En Argentina lo vemos, como en todo el mundo, como una nueva forma de esclavitud. Este país condenó la esclavitud en 1813, el año que viene se van a cumplir 200 años la Asamblea del año 13, y sin embargo aún seguimos luchando contra esta forma de esclavitud. Lo que hay que destacar sí que a partir del 2003, desde la asunción del gobierno de Néstor Kirchner, empezó a haber una política activa en desarticular las redes de trata y asistir a las víctimas. Por otro lado, el Poder Judicial está procesando a numerosísima cantidad de responsables de trata en Argentina. Creo que van avanzando bien los juicios en general. Lo que sí es importante también es concientizar a la población que sin cliente no hay trata, que no se utilice el dinero por sexo o que no se emplee, como ha pasado lamentablemente en nuestro país, que grandes estancias que generan millones de pesos de ganancias anuales, contratan para levantar la cosecha a gente en condiciones infrahumanas. Por lo tanto, a nosotros nos parece importante que se concientice la población y se trabaje también a partir de la demanda. La Presidenta ha planteado incluso que promovamos la penalización de la demanda, o sea que el cliente sea penalizado penalmente, también no solamente al organizador de la trata. Y por suerte hemos logrado una cifra bastante más significativa de la que la de los años anteriores. Pero bueno, esto siempre hay que seguir haciendo más, agregando más, concientizando más, comprometiendo a más sectores desde ya de las distintas agencias del Estado, nacional y provinciales. También en el ámbito regional, es decir, ir articulando todos los sectores para lograr cada vez mayores resultados. Es un delito complejo, es un delito que genera ingresos económicos a los que están en esas organizaciones muy importantes, de manera que, bueno, eso genera también mucho poder. Y realmente es un delito de una crueldad tan profunda, ¿no? Someter a la esclavitud a seres humanos, tanto en la trata con fines de explotación sexual, como en la trata laboral, donde incluso a veces hay hasta niños involucrados en la explotación. Es decir, es de una crueldad tan infinita que realmente nos parece una rémora que el siglo XXI no puede tolerar. De manera que comprometer, sensibilizar, capacitar a los que tienen que actuar de la mejor manera posible para ser lo más eficientes posibles. Y bueno, ojalá que esto en poco tiempo sea algo del pasado realmente. Gracias. Gracias.